DÍA 182 EL MISTERIO DE LA KEJILA Estábamos soteando un valle estéril por el cual pasaba una de las comunidades nómadas del desierto. Con la ayuda de unos cuantos camellos y burros, llevaban todos sus bienes terrenales, cortinas negras para las tiendas, ropa multicolor y los utensilios de la vida diaria. ¿Cuál es el nombre dado al pueblo del Mesías como conjunto? Preguntó el maestro. Me sorprendió la pregunta, ya que no parecía tener nada que ver con lo que estábamos viendo. La iglesia, respondí yo. Eso es una traducción. La verdadera palabra que aparece en las Escrituras es eclesia. Eclesia significa la reunión, la congregación o la convocación. Así que la iglesia no es una organización física, lugar o edificio. Es la reunión del pueblo de Dios, la congregación del Mesías, sin importar dónde estén en la tierra. Pero hay más. Las raíces bíblicas de la palabra eclesia se remontan mucho más atrás. ¿La iglesia se remonta a antes del Nuevo Testamento? La palabra sí, respondió él. La palabra eclesia aparece en la traducción griega de las Escrituras hebreas una y otra vez. ¿Para hablar de qué? Si no había iglesia entonces. Asombrosamente, la palabra se refiere a la nación de Israel. ¿Entonces a Israel se le llamaba la eclesia, la iglesia? En un sentido sí. La palabra eclesia es una traducción de la palabra cajal hebrea o quejilá. Palabras usadas específicamente para hablar de la congregación de Israel en su viaje por el desierto y su morada en tiendas en su camino a la tierra prometida. De hecho, el libro de Hechos habla de Israel en el monte Sinaí como la eclesia o iglesia en el desierto. Entonces, ¿Israel es una eclesia y la iglesia es Israel? Dije yo. Una Israel viajando por el desierto. Y ese es el misterio. La iglesia es la quejilá, una caravana, un Israel de espíritu, que aún no ha llegado a casa, sino que está viajando, en caravana, con tiendas, de peregrinaje, acampando en el mundo, siempre moviéndose, siempre alejándose más de Egipto y más cerca de la tierra prometida. La iglesia es la quejilá, la caravana del Mesías. La misión. Viva hoy como en una caravana espiritual. Su meta es avanzar continuamente, alejándose más de Egipto y acercándose más a la tierra prometida. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Hechos, capítulo 7, versículo 38. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9, 10. Las dos quejilá.